En la sala de los acuerdos estamos firmando los contratos de Zunchalote. Están concurriendo las familias a firmar su contrato con la municipalidad porque se está concretando este sueño. Les vamos a pedir que por un momento lo hagan en otra oficina y vamos a abrir los sobres de una licitación muy importante que tiene que ver con lo que llamamos las plazas inclusivas. Con recambiar juegos y también pisos de los distintos juegos de la mayoría de las plazas de la ciudad. Y por otro lado la construcción del skate park. Algo muy esperado durante mucho tiempo. Esperemos que se haga realidad. Bueno, en un ratito vamos a tener novedades que con gusto se las compartimos. Esperemos que haya ofertas, ofertas acordes con el precio oficial. Cuestión difícil en estos tiempos pero tenemos muchas expectativas. Adiós! Abone. 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 Get κ. Adiós. Adiós. Gracias.